Mejorar la cobertura y la calidad de la educación en el sistema público son dos grandes deudas que tiene Honduras con la niñez de cara al inicio del nuevo año escolar 2021, a distancia por la pandemia de la COVID-19, problemática que explica el experto en educación, Mario Alas. Ya teníamos cerca de 700.000 menores fuera del sistema entre los 5 y los 17 años antes de la pandemia. Durante el año escolar, según datos oficiales de la Secretaría de Educación, para en agosto ya se habían retirado otros 350.000 estudiantes y probablemente sean muchos más los que han tenido escaso contacto con sus docentes. Alas advirtió del riesgo de que en el ciclo escolar 2021 previsto a iniciar en marzo próximo solo la mitad, un millón y medio de los casi tres millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años sean matriculados. Cerca de tres millones de estudiantes no tienen clases presenciales en Honduras desde el 13 de marzo como medida para contener el coronavirus. Desde entonces, la educación a distancia se convirtió en la principal alternativa de más de 1.4 millones de estudiantes para seguir las clases, mientras que otra cantidad similar de alumnos, principalmente los del área rural, se han quedado al margen porque no tienen un ordenador y menos conexión a Internet. Solo el 16.6% de los 9.3 millones de hondureños tiene acceso a Internet en su casa y apenas el 12.8% acceden a este servicio desde una computadora, mientras que el 87.2% lo hace desde un teléfono móvil, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.